¡MÚSICA! Volvió a desbordar por derecho, observen la acción, se saca bien con el cuerpo el cruce de José Manuel Rey y detiene muy bien al primer palo, con un rebate alto, tal como mandan los libros de los delanteros, de los goleadores. Espinosa corre, habilitado Alba, tiene el segundo, Alba, causado, ¡Alba, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Desbalanceada, desequilibrada, nadie esperaba que puso la perdida en la salida, no llega Quino, tampoco Lorco Álvarez. ¡Gooooool! Engancha con un hombre encima, otra vez la maniobra, sale entre dos, un golazo, realmente, un golazo de Alba, rematando de suelo a la pelota que pega en la base del palo, ¡el centro que viene! Procedieron! ¡Gooooool! En el Monumental, Monfiana Monumental, Universitario, apareció Pino добавra para decirnos que estamos, fianco, ¡Piero está, Piero 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 está! ¡Gooooooool! Pinto Espinoza, baja universitario, siempre ha pasado a Pino Arba, no baja, Arba, la baja de pecho, cuidado, que abrazo. Así señores, son los primeros universitarios. Universitario 1, Alianza 35, 16, pero lo hizo Piero Arba. Universitario está aquí, la pelota que viene para Rural de Cali, Arba y el primer gol. Nueve minutos, el torre Piero Arba, universitario 1, Alianza 35, 0, lo hizo el torre Piero Arba. Piero Arba con otro punto blanco de Pino Arba, es el primer gol. ¡Bien! Casi a pie cambiado, con pierna surga, cruzado y dando el teléfono con la victoria universitaria. Tocando a Raúl Rías, cuidado con el centro, pelota Pasaul. Centro pasado, Arce que no va a cerrar bien, que se le pasa. Piero Arba, recordando los goles que hizo el meditar del mismo sector. Aquí está el Chino Laberte, en la marca Schuster, cuidado, se lo viene universitario, está el segundo, ¡Bien gol! Ese es Piero Arba, ese es Piero Arba, ese es Piero Arba. Una pelota que le mete el Chino Laberte, pulga, Arba para darle, Arba para darle. ¡Gol! 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 Miguel Arba, ponemos el centro, cuidado con tres primeros. ¡Gol! 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 Piero Arba, Ramón, tiró aquí del CMD. ¡Por qué no hacemos por deporte! Ese es lo que tiene que hacerle a Hugo, Miguel Torres tiene que salir más, tiene que meterse a centro. Sabiendo que está Piero Arba, que puede perder alguno. ¡Gol! Peno todo levantó Sarroque Durol. ¡Gol! ¡Gol! Piero Arba, Ramón, tiró ahí del CMD, car cros, rogueso por deporte! �orco en el temprano, muy konk e incertaldo. En Med Uruguay todas las cant ductonas han obtido al cartudo del centro a la Chávez, 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 Pase al medio, aquí está Cedrón, Cedrón, At surprises, Cedrón, Pase al medio, ahí está Cedrón. Le dio el arco, volazo, no del palo está Egon. ¡Gooooool! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!